Hola chicos, ¿cómo están? Les cuento que hace unos días recibí un video de una ex-alumna que se llama Belén, donde estaba cantando una canción que cantábamos juntos cuando ella iba al jardín, que se llama la canción de Timoteo. ¿Me ayudan a cantarla? Tengo un perro muy travieso que se llama Timoteo, es mi amigo y yo lo quiero, siempre vamos a jugar. Él se esconde en la cocina o a la vuelta de la esquina, él se esconde en cualquier lado, no me canso de buscar, a buscar a Timoteo, a ver. Timoteo, Timoteo, ¿dónde estás que no te veo? Timoteo, Timoteo, no te puedo encontrar. Por arriba de la mesa de la casa de Teresa o adentro del ropero de la pieza de papá, en el bolso del cartero o adentro de un florero, o enredado en los fideos que prepara mi mamá. Por arriba y por abajo, por adentro y por afuera, aunque busques, aunque quieras, no lo puedo encontrar. Timoteo, Timoteo, ¿dónde estás que no te veo? Timoteo, Timoteo, no te puedo encontrar. Timoteo, Timoteo, ya me canso de este juego, sos mi amigo y yo te quiero, pero ya no juego más. ¡Apareció! ¡Hola, Timoteo! Ahora ustedes en casa van a buscar un muñequito, el que tengan, un animalito, lo que prefieran elegir, y vamos a jugar con la canción de Timoteo. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!